Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Wilmar Sotelo, yo soy especialista en variación de velocidad en Schneider Electric y bueno, hoy quiero invitarlos a reflexionar un poco acerca del uso de la tecnología de variación de velocidad en las industrias para comenzar esta reflexión quiero que hagamos una analogía en cuanto a la evolución que han tenido los teléfonos móviles y la evolución que han tenido los variadores de velocidad en un principio la telefonía pues era fija y si dos personas querían comunicarse una con la otra pues tenía que mantener una ubicación constante no podían moverse cuando llegó la telefonía celular pues justamente les permitió a estas dos personas mantener una comunicación independientemente de que se estuvieran moviendo es decir, independientemente de su ubicación con los variadores de velocidad, ¿qué sucedió? al principio los motores eléctricos trabajaban en velocidades fijas pero con la llegada de la tecnología de variación de velocidad los motores ahora pueden trabajar con velocidades variables y esto pues tiene unas ventajas interesantes en cuanto a ahorro de energía y en cuanto a mejorar las características del producto que esas máquinas están procesando sin embargo, si ustedes se fijan, los teléfonos celulares no se quedaron solo allí sino que pasaron a integrar una serie de funciones entonces poco a poco fueron integrando ya cosas como agregarle una cámara fotográfica al teléfono celular entonces ya no era solo teléfono celular sino que también era teléfono celular y cámara fotográfica después cámara de video, después internet, después mensajería instantánea, después aplicaciones y así sucesivamente hasta que hoy tenemos en nuestras manos un dispositivo que tiene una tecnología increíble y que le llamamos teléfono pero pues sabemos que es mucho más que un teléfono de la misma manera está pasando con la tecnología de variación de velocidad entonces la tecnología de variación de velocidad que en principio utilizamos para controlar el arranque, la parada y para cambiarle la velocidad al motor, pues ya no simplemente hace eso sino que también poco a poco fue integrando funciones como las protecciones del motor después evolucionó hacia las protecciones de la máquina después evolucionó hacia funciones de monitoreo entonces podíamos conocer la corriente del motor, la fuerza del motor, la potencia después ya empezó a integrar temas como las horas de funcionalidad de esa máquina y así sucesivamente poco a poco durante la evolución de los variadores de velocidad pues se han ido integrando una gran cantidad de funciones de modo que hoy en día el variador de velocidad ya no es un variador de velocidad sino que ya al igual que un teléfono celular es un dispositivo que va mucho más allá de ser simplemente un equipo que le cambia la velocidad al motor entonces en los variadores de velocidad que encontramos hoy en día por ejemplo en los Altivar Process encontramos códigos QR dinámicos que son códigos inteligentes que me dicen por qué falló el equipo y que tengo que revisar desde el punto de instalación y desde el punto de vista de programación para darle continuidad a mi proceso lo antes posible o por ejemplo desde el punto de vista de conectividad entonces estos equipos ya vienen con servidor web embebido entonces eso me permite hacer un monitoreo de mi variador de forma remota sin necesidad que instalar ninguna aplicación solo con un web server y poder monitorearlo, programarlo, saber cómo está, etc. y hoy en día con el tema de Industria 4.0 y con la necesidad de seguridad informática que se tiene pues los variadores ya empezaron a incluir temas como Cyber Security aquí cuál es la gran invitación o la gran reflexión la gran invitación es que dejemos de pensar en el variador de velocidad como ese equipo que solo se utiliza para cambiar la velocidad del motor ya no es un equipo que solo cambia la velocidad del motor es un equipo que va mucho más allá de solo cambiar la velocidad del motor es un equipo que se preocupa por cuidar y por gestionar los activos de la compañía los activos de una industria cuidar por ejemplo el estado de las bombas de agua cuidar por ejemplo el estado de los frenos mecánicos, de las grúas cuidar el estado de los ejes, de las máquinas, de mis motores darme información preventiva, etc. entonces ya el nivel de inteligencia llamémoslo así si se puede llamar de esa forma que incluye la tecnología tanto Altibar Process como Altibar Machine pues tiene un valor agregado tan tan valioso como el que hoy en día tiene la telefonía más bien los teléfonos celulares en nuestras vidas pues esto además plantea un reto muy importante y no es solo el hecho de saber que los equipos están en la capacidad de hacer estas cosas sino también saber cómo hacerlas y en esta tarea, en este trabajo de saber cómo hacerlas el reto más importante se llama la alfabetización digital la alfabetización digital es un concepto que con este tema, digámoslo así que está viviendo el mundo actualmente pues nos dimos cuenta que es un reto muy importante no solo en tema industrial sino en general en la sociedad es necesario enseñarle a las personas a manejar la tecnología a todo nivel y en el caso industrial y en el caso de los variadores de velocidad pues ese es uno de mis grandes compromisos es uno de mis grandes retos colaborarles a ustedes para comprender en los temas de variación de velocidad y en los temas de calidad de potencia cómo aprender a utilizar esta tecnología apoyarlos en ese proceso si se puede llamar así de alfabetización digital para que ustedes puedan realmente tomar todas estas grandes herramientas que tienen nuestros equipos y poder explotarlas y poder aumentar su productividad su rentabilidad su eficiencia y su nivel de servicio en sus plantas de producción entonces bueno con esto quiero cerrar esta reflexión sigan pues allí conectados con mi canal de YouTube allí pues van a seguir encontrando una gran cantidad de material donde van a poder seguir aprendiendo cómo explotar estas funcionalidades de la tecnología de variación de velocidad y pues lograr todos estos objetivos de los cuales les he comentado bueno muchísimas gracias y que tengan feliz tarde hasta luego